Gracias a todos los que siguen esta transmisión Continuamos con esta campaña Conócenos Dedicada para presentar al personal que labora aquí en Hotel La Fuente Saltillo Aquí está nuestra compañera Verónica Cázares ¿Cómo estás, Verón? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias Nos regalas unos minutitos de tu tiempo Verónica, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí en Hotel La Fuente Saltillo? Tengo un mes apenas Cuando llegó toda esta situación de la pandemia aquí a la ciudad No sé si te viste afectada en tu trabajo Sí, un poco, nos liquidaron a todas y pues nos quedamos sin trabajo Cuando sucedió todo esto, pues ¿cuántos meses tendrían que se quedó sin empleo? Sin empleo como tres meses porque no encontraba trabajo ninguna Es bastante tiempo, ¿verdad? ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro ¿Y cómo le hicieron para salir adelante durante estos tiempos? Pues con lo poquito que me liquidaron, con eso tuvimos ¿Cómo encontró el trabajo aquí en Hotel La Fuente? Pues de hecho anduve dejando solicitud en varios hoteles hasta que me hablaron de aquí ¿Cómo se siente ahora que ya después de cuatro meses recuperó su empleo y ya volvió a tener un ingreso fijo para su familia? Pues muy a gusto, me siento aquí feliz porque pues se dan a poquito pero pues está bien ¿Qué le dice a todas esas personas que lamentablemente pues ahorita se encuentran todavía sin empleo y que están viendo difícil la situación? Pues que no se rindan, que pues más adelante van a encontrar un trabajo, no lo que ganaban ayuda pero pues un poquito menos Verónica ya por último invita a todos los que nos están siguiendo a visitar Hotel La Fuente ¿Cómo? O sea que se vengan Sí, nomás invito Pues si son gustosos pueden venir aquí al Hotel La Fuente para que sean muy bien recibidos Bueno Verónica pues muchas gracias Bueno amigos pues ahí pudimos platicar con otra de nuestras compañeras, con Verónica Los invitamos a que sigan todas nuestras transmisiones, a que estén muy muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo Aquí en Hotel La Fuente Saltillo y con esta campaña Conócenos ¡Gracias!